Mi plática va a ser acerca de redes vallesianas y bueno, antes que nada pues quisiera hablar de por qué elegí este modelo, más que nada fue porque quería ampliar mi catálogo de modelos, no enfocarme siempre en uno solo Y pues como la experiencia te lo va diciendo, no siempre hay un mejor modelo para todo, sino que hay un modelo el cual se adapta mejor a la situación en particular Entonces justamente pues por querer ampliar mi catálogo de modelos pues llegué a este tipo de redes, las cuales pues son muy aplicables en el ámbito de medicina Y justamente lo aplicamos en la detección de diabetes La presentación pues es un tema bastante extenso, no quise hacerlo tan matemático O sea, si hay algunas ecuaciones, algoritmos dentro de esta Pero pues se ejemplifican más en, se abordan más en un archivo, el cual también los estaré compartiendo, que está en un github Así como la presentación, el código y los datos, por si alguien quisiera consumirlo Y ahí se detalla más esta parte matemática Más que nada esta presentación es más para presentar el uso de este tipo de modelos Y vaya, que también se conozca la existencia del mismo, porque no es tan conocido como otros modelos que se ocupan diario Llámese regresiones, redes neuronales, series de tiempo Y sin embargo son bastante útiles para ciertos problemas Entonces Podríamos pasar a la siguiente La presentación la vamos a dividir en cuatro puntos Más que nada la parte de representación, que es la primordial para redes bayesianas La parte de inferencia, que especifica cómo usarlas La parte de aprendizaje, que es cómo hacer estas redes cuando no conoces nada Y un caso de estudio que abordaremos, que es justo el de detección de diabetes Comenzamos pues diciendo que las redes bayesianas surgen como una rama de la inteligencia artificial Particularmente de los sistemas expertos Los cuales pretenden modelar el comportamiento o razonamiento humano Y para esto necesitan una etapa de transferencia de conocimiento Esta etapa de transferencia de conocimiento básicamente es que tú Si eres experto o consultas a un experto en el tema En un negocio particular Pues puedas transferirlo directamente a tu modelo Las redes bayesianas principalmente se ocupan para hacer consultas Del tipo Si yo conozco el valor de cierta variable ¿Cuál es el probable valor del resto de las variables o de una variable en particular? Formalmente definamos una red bayesiana Vaya, una red bayesiana es un grafo acíclico dirigido Y desmenuzamos poco a poco esto, ¿no? Un grafo, para empezar, es un conjunto Es un par de conjuntos El conjunto de vértices y el conjunto de aristas Como ahí se especifica El conjunto de vértices es la V Y el conjunto de aristas es la A Y que sea acíclico dirigido Quiere decir que sus aristas tienen una dirección Es decir, que van de un vértice o nodo a otro O sea, comienzan en uno y terminan en otro Para esto tienen una flechita En donde termina Y acíclico quiere decir Que no podemos, a partir de un camino Si seguimos, si empezamos en un nodo No podemos regresar ese mismo nodo Si seguimos un camino dirigido La tarea principal de las redes bayesianas Es modelar una función de probabilidad conjunta De una colección de variables X1 hasta Xn Estas variables, pues, son mediciones que nosotros tenemos Y además de representar estas mediciones También la red bayesiana Representa al conjunto De independencias implícitas que hay dentro de ellas Es decir Si la variable X1 es independiente a la X2 El mismo modelo nos lo tiene que explicar La misma gráfica nos lo puede decir Y bueno, para esto Como había mencionado El conjunto de vértices Va a estar asociado Cada uno de los elementos del conjunto de vértices Va a estar asociado Con uno de los elementos de las variables Es decir Para cada nodo Se va a estar asociando Una de las variables Entonces El conjunto de vértices Tiene la misma cardinalidad Que el conjunto de De variables Y esta es la representación de los vértices La representación de las aristas Nos habla de Cómo Cómo están La dependencia condicional De cada una de las aristas De las vértices Es decir Si yo tengo que Un nodo está conectado con el siguiente Puede verse más o menos Como una relación de causa y efecto El origen De la arista Es la causa Y el destino Donde termina la flecha Es el efecto Aquí vamos a ver un ejemplo Tenemos un caso particular De una red bayesiana Para una clase en particular De algún alumno Nosotros tenemos las mediciones De la dificultad De la inteligencia De la dificultad del curso La inteligencia del alumno La calificación otorgada Al curso El desempeño En una prueba de aptitudes La variable SAT Y la variable LEADER Es la carta de recomendación Que le daría al profesor Interpretando un poquito esto Pues podemos ver que Dependiendo Si tú tienes una buena calificación En el curso Entonces Puedes determinar Cuál es la probabilidad De que te den Una carta de recomendación Entonces aquí Vemos más o menos La idea general De la causa Efecto De lo que mencionaba Anteriormente Bueno Pasemos ahora A la representación La representación Va a ser La tarea De determinar La parte De la estructura Y los parámetros Entiéndase como estructura A la gráfica Que son los círculos Y las flechitas Vértices y aristas Y los parámetros Van a ser Las tablas De probabilidad Condicional Las que teníamos Alrededor de los nodos Esos son los parámetros Entonces Para hacer La tarea De representación Vamos a ocupar Un supuesto Bastante importante Que para aquellos Que conozcan Un poco De procesos Estocásticos Van a estar Un poco familiarizados Y hablamos De los supuestos Marcovianos Y para aquellos Que pues no conocen De esto Básicamente Te quiere decir Que cuando tú Quieres determinar La probabilidad De un evento Va a ser independiente De todo Menos de lo que pasó En el momento anterior Esto es uno De los supuestos Marcovianos En procesos Estocásticos Se ocupa Por ejemplo En cadenas de Marco Es muy ocupado Y para aplicarlo En redes Bayesianas Pues vamos a hacerlo De la siguiente manera Vamos a decir Que X Un nodo X Es independiente De cualquier nodo Que no sea Uno de sus hijos Es decir Que hay un camino Hacia abajo Para llegar Si ya conozco El valor de los padres Si quieren Volvemos al ejemplo Bueno Pasamos a la siguiente Y Está el ejemplo De Que ya habíamos abordado Por ejemplo En esta diapositiva Si yo conozco Mi calificación En el curso Yo ya puedo saber Qué probabilidades Que me otorguen La La carta de recomendación O no Y ya Si El curso es difícil Si la inteligencia Es buena o mala O la calificación De mi prueba de aptitudes Ya no va a importar Ya no tiene influencia En En la carta de recomendación Solamente El El estado anterior En este caso sería El padre Calificación Entonces Ese es un supuesto Marcoviano No es tan sencillo Entender a la primera Pero Después hace muchísimo sentido Entonces El supuesto Marcoviano Nos va a permitir Hacer muchas cosas Bueno En la siguiente Diapositiva Vamos a poder ver Uno de sus Principales usos Del supuesto Marcoviano Entonces Como les mencioné Las redes bayesianas Se ocupan para hacer Representar una función De probabilidad conjunta En este caso Si tuviéramos N variables La manera tradicional De representarlas Sería Dar una probabilidad A cada uno De esos casos A cada asignación Es decir Si fueran dicotómicas Por ejemplo Las variables Tendremos que asignar Primero Todas las variables Que sean Cero Luego La asignación Uno Y todas las demás Cero Luego cero La otra uno Y las demás cero Es decir Tendremos que decir Qué probabilidad Hay Para cada caso Para cada posible caso O posible combinación De x1 a xn En cambio Si ocupamos El supuesto Marcoviano De las redes bayesianas Y además El teorema de bayes Como lo muestra En la parte de abajo Podemos hacer una Representación De la probabilidad A partir de Probabilidades Condicionales Marginales Que es la parte Derecha De la última expresión Entonces Esto nos va a ayudar Mucho Si volvemos A la A la diapositiva Anterior Podemos ver Que si Quisiéramos Especificar Todos los posibles Valores De esta red Miren Para empezar Leather Tiene dos niveles SAT Dos Inteligencia Dos Dificultad Dos niveles Y calificación Pueden haber Tres diferentes Entonces Para esto Tendríamos que calcular Todas las posibles Combinaciones Y asignarles una probabilidad Eso sería Dos Por dos Por dos Por dos Por tres Esto nos daría Cuarenta y ocho Valores Que tendríamos que asignar Probabilidad Y recordando Que La suma De todas las probabilidades Tiene que ser uno Pues Realmente tendríamos que Asignar Cuarenta y ocho Probabilidades Menos una Porque la última Está condicionada A que todas sumen uno Entonces En realidad Consideraríamos Cuarenta y siete Probabilidades Que tendríamos que Asignar Sin embargo Bajo el proceso De las redes Bayesianas Solamente tendríamos que Determinar Los valores De estas tablitas Que están alrededor Y de nuevo Pasa lo mismo Que en cada Tablita Por renglones Tiene que sumar Uno Es decir Si nos vamos A la tabla De dificultad Si yo asigno La dificultad Cero Que sea punto seis Y dificultad uno Va a ser punto cuatro Porque está Condicionada A que sumen uno Esto se llama Parámetros no redundantes Y si lo hacemos De esta manera Incluso podrían contar Los casos posibles Nos daría Quince Quince asignaciones Que tendríamos que hacer Una para la tabla De dificultad Una para la tabla De inteligencia Dos para la de SAT Tres para la de Carta Y ocho para la De calificación Entonces Aquí La reducción De parámetros Es bastante notable ¿No? De manera tradicional Como lo mostramos En la siguiente Diapositiva Era Cuarenta y siete Posibles Combinaciones En cambio Con Las redes bayesianas Pues se reduce A quince Solo los Posibles valores Que tendríamos que asignar Esto Es un caso particular Y conforme van creciendo El número de variables Y el número de categorías De cada variable Esto crece De manera exponencial De manera tradicional Y de las redes bayesianas Pues No Lo hace de manera lineal Entonces Gracias a las Independencias Condicionales Que estamos considerando En el supuesto De Markov Podemos Retirar muchos Parámetros Redundantes Y hacer una Representación Más compacta Y visualmente Más sencilla Bueno En la siguiente Vamos a ver Otro ejemplo De una red bayesiana En este caso Vamos a ver Cómo Se representan Las Independencias Condicionales Este caso Es particular Porque es un problema De Igual de enfermedades Y la variable D Es la de interés Que es disnea Que es una Complicación Para respirar En las personas Y se cree Que esto puede Causarse por Bronquitis Cáncer de pulmón O tuberculosis Que está representadas Como las variables B C y T Respectivamente Y a su vez La bronquitis Y el cáncer de pulmón Se sabe que es Muy probable Que los tengas Si eres fumador Que es la variable F Y la tuberculosis Es muy probable Que la tengas Si realizaste un viaje Al continente asiático Esa es la Letra A Entonces Aquí básicamente Es traducir El problema O el negocio El enunciado Que les acabo de decir En una red Nosotros sabemos Que fumar Es la causa De bronquitis Y cáncer Entonces va a ser Uno de sus padres Y también veamos Cómo se bloquea Esta Esta independencia ¿No? Entonces Por ejemplo Si yo sé que tengo Quiero saber si tengo disnea Si ya conozco El valor De bronquitis Y de cáncer Y de tuberculosis Ya no me va a importar Si era fumador O fui a Asia Porque pues yo ya conozco Que padezco O no Una de estas enfermedades Que son causas De la disnea Entonces No es una tarea Así tampoco Tan sencilla Y de nuevo Les comento Si quieren abordar Muchísimo más En cómo representarlo Esta es la idea general De cómo representar Una red Con pura causa Y efecto Y si quieren abordar más Pues existe el documento Y hay demasiada literatura Cerca del tema Y bueno La siguiente Hasta ahorita Hemos hablado Solo de Independencias De una sola variable Es decir Cómo es que Por ejemplo La variable Disnea Era independiente A fumar O del continente Asiático Pero en general Una red Bayesiana Tiene que Resumir Estas Independencias Condicionales De las que les hablo Pero además Las independencias Condicionales De subconjuntos De variables Es decir Cómo todo un conjunto De variables Puede ser independiente A otro conjunto De variables Una vez que conoces Ya otras variables Es bastante También complejo Esta Esta es como De lo que más Me costó entender De De las redes Bayesianas Que es un criterio Que se llama De separación Y el criterio De separación Para no hacerlo Tan complicado Nos dice Cómo determinar Si un conjunto De variables Es independiente De otro Si yo conozco El valor De ciertas variables Aquí en el enunciado Nos dice Cómo conocer Si x y y son Independientes Una vez que yo ya sé El valor de z El valor de z Pues z puede ser Varias variables Una sola variable O incluso ninguna variable Y para esto Tienen que satisfacerse Dos criterios Que también Si no estamos Familiarizados Con teoría de grafos Es bastante complicado De entender Pero una vez Que empiezas A explorar Esta teoría Pues se vuelve Más sencilla Para No voy a abordar Estos dos criterios Estos dos criterios Que se deben satisfacer Porque en verdad Podríamos pasarnos Aquí Una hora Platicando de Entonces En general Solo tenemos que entender Que La estructura Requiere que satisfaga La separación Dirigida O de separación Para decir Que un conjunto De variables Es independiente De otro Si conozco O no El resto De las variables Entonces Una vez que ya Conocemos esto Podemos pasar A la siguiente Lo que nos falta Bueno ya tendremos Nuestra estructura Y que nuestra estructura Satisfaga Al negocio Una vez que tenemos Esto Lo único Lo único que nos quedaría Es determinar Los parámetros Que es la parte Cualitativa Si la estructura De la parte Cualitativa Los parámetros Es la cuantitativa Te dice Que tan fuerte Son las relaciones Que tú dijiste La parte cuantitativa Nos dice Que tan fuerte es Y la cualitativa Que es la estructura Como es Entonces La parte cualitativa Nos vamos a Enfocar En dar Tablas de probabilidad Como las que les había mostrado O como esta de aquí Y En esta pues Tenemos que asignar Las probabilidades Que nosotros creamos Para Cada uno de los eventos Obviamente Al estar considerando Probabilidades condicionales Se reduce el número De parámetros Como les había comentado Entonces aquí Solo es cuestión De Asignar Un número menor De probabilidades E incluso En algunos casos Se recomienda Ocupar Árboles de decisiones Para En vez de tablas De probabilidad O incluso Modelos Noisy Or Para Hacerlo más Compacto Pero La manera tradicional Y más sencilla Es Ocupar tablas De probabilidad Condicionales Y bueno Hasta aquí sería La parte de representación Nos llevamos Que pues Nada más es La estructura Y los parámetros Así de manera sencilla Ahora La inferencia La inferencia Es Básicamente Cómo ocupar Tu red Una vez que Tú ya la definiste Tú ya definiste La estructura Tú ya definiste Los parámetros Ahora Cómo la voy a ocupar Cómo voy a hacer Que Todo este conocimiento Del experto Que yo deposité En esta Me sirva de algo Y como les había mencionado Pues La tarea principal De las redes Bayesianas Es Hacer consultas De variables Dado que tú Conoces Ciertas variables O no Entonces La inferencia Al final Van a ser Un conjunto De algoritmos Que vamos a ocupar Para calcular Una probabilidad ¿Cuál probabilidad? Vamos a calcular La probabilidad De x Dado e Donde x Es un subconjunto Que nos interesa Y e Es El conjunto De evidencias ¿Qué quiere decir? Que si yo Conozco Un conjunto De variables Ya conozco Su valor O sea Evidencia ¿Cómo Influye Saber El valor De esas variables En el resto? En particular En las que estoy Interesado En las variables x Y Puede En algunos casos Que el conjunto De evidencias Sea vacío Es decir Que yo esté Interesado En la probabilidad De variables Separadas Entonces solamente Tendríamos La probabilidad De x En toda la red Y tenemos que ocupar Los algoritmos De inferencias Para poder determinar Estos Estas probabilidades Bueno Pasamos a El primer tipo De algoritmos Vamos a dividirlos En dos Algoritmos exactos Y algoritmos Aproximados Los algoritmos Exactos Son aquellos Que no tienen Error Más que El error De cálculo De una calculadora O computadora Básicamente Estos de aquí La idea general Es aprovechar El álgebra Y hacer Hacer que Hacer las operaciones De una manera Óptima Por así decirlo Es decir No estar haciendo Cálculos repetitivos Y también aprovechar La independencia Para hacer menos cálculos Entonces A partir del teorema De Bayes Vamos a determinar La probabilidad De x dado e La que les había mencionado En la diapositiva anterior Y Vamos a A realizar Diferentes algoritmos Dependiendo El caso O El que más se nos acomode O sea Óptimo Igual Aquí pues Hay demasiada Matemática Detrás Podríamos Tardarnos Lo que es Una eternidad En cada uno De ellos Aparte Algunos son Complejos De entender Y al final No vamos a terminar Haciendo una presentación De cómo funciona Un algoritmo Entonces En manera Resumida La El algoritmo De suma producto Lo que hace Es Hacer una marginalización Inteligente A través de factores O funciones potenciales Es decir Vas a estar guardando Cálculos Repetitivos En un solo factor Y ese lo vas a estar Ocupando constantemente Cada que te lo pida El algoritmo Es como una manera Inteligente De tratar este problema Y es complejo Entenderlo al principio Pero Una vez que lo programas Pues es muy Trabaja solo Ahora El algoritmo De Perl O propagación De probabilidad Este de aquí Es todavía más complejo Que el anterior Lo que hace Es que Divide tu estructura En Si tú tomas Un conjunto De interés Va a dividir La estructura Que está Arriba de ese nodo Y abajo de ese nodo Y va a calcular Los mensajes Que manda Hacia la estructura De arriba Y hacia la estructura De abajo Esto es bastante Complicado De entender Y aparte Solo aplica Para una estructura Particular Llamada árboles Igual Esta es teoría De grafos Y pues Esa es la gran Desventaja Por lo que surge Por lo que surge El siguiente algoritmo Que es el de Condicionamiento Lleva cualquier estructura Condicionando a ciertas variables A una estructura De árbol Y A partir de esta Se aplica El algoritmo De Perl Igual Esto Se puede Sonar más sencillo Una vez que está Programado Pero también Es bastante Complejo Y a veces Es muy costoso Por estar Condicionando Porque aparte Si condicionas Tienes que condicionar Sobre todo Los posibles valores De las variables Que tomaste Y por último El árbol Unión También este Es bastante Inteligente Por así decirlo Y lo que hace Es De tu estructura Original Segmentarla En subgrupos Y una vez que tú Haces una consulta Pues tienes que Checar Que subgrupo Satisface Tu consulta Y sobre ese Subgrupo Hacer La inferencia Igual De nuevo Es bastante Complejo Entender Estos cuatro Pero Una vez que los Entiendes Pues ya Los programas Y lo hace solo Sin embargo Pues son Como les dije Es complejo Y costoso Entonces Se opta Por los siguientes Tipos de algoritmos Los cuales son Los algoritmos Aproximados Podemos pasar A la siguiente Por favor Los algoritmos Aproximados Lo que hacen Es generar Simular Una gran cantidad De De muestra Y a partir De ella Hacer A partir De la distribución Empírica De esas Simulaciones Determinar Cuál es La probabilidad De cada una De las tablas De la consulta Perdón Para esto Pues Siempre simular Lo que hacemos Es Agarramos Una distribución Que se parezca Mucho A la original Simulamos En esta Y A partir De ciertos Teoremas Podemos decir Que esta distribución Parecida Genera una muestra Similar A la A la original Para esto Pues los primeros Tres algoritmos Los podemos Considerar Como los mismos Solamente cambia La distribución Sobre la cual Estamos simulando La aceptación Rechazo Lo que hace Es Va simulando Cada uno De los nodos De arriba Para abajo Es decir Primero simula Los posibles valores De los nodos Que no tienen padres Luego Los valores De los hijos De esos que simulamos Y así Recorriendo cada uno De ellos Para poder simular Hasta el último El que depende De todos los demás Estos de aquí Son muy buenos Cuando simulas Una gran cantidad Pero pues también Es complejo No es No es tan Fácil Determinar Cuál es la La cantidad Óptima De valores A simular Sobre todo Cuando tenemos Eventos Con muy baja Probabilidad Y el último Es una Es un MCMC Que es Markup Chain Monte Carlo Y lo que hace Es Bueno La forma En que generamos Las redes Vallesienas Pide a gritos Un GIP Sampling O sea El GIP Sampling Lo que hace Es Tú le das Una observación Inicial Aleatoria Y te va Actualizando El valor De esta Muestra A partir De las Distribuciones Condicionadas Al resto Es decir Va simulando Entrada Entrada El vector El vector Aleatorio Hasta Satisfacer Toda La longitud Del vector Y ahí Generarías Una muestra Y eso Lo hace Interativamente Hasta tener Un tamaño Considerable De muestra Y al final Estos Algoritmos Como calculan La probabilidad De la consulta Que queramos Es a partir De frecuencias Es decir Si yo quiero Saber Cuánto vale La probabilidad De cierto Evento Calculo Cuántas Veces Pasó Ese Evento En mi Muestra Simulada Es decir Si yo simulé 100 veces Por decir Algo Y En esas 100 veces Aparecieron 20 20 veces El caso Que yo estaba Buscando Entonces La probabilidad Asignada Va a ser 20 entre 100 Y Bueno Hasta aquí Sería La tarea De Inferencia Igual Todo esto Ya está Implementado En R En Python En varios Softwares Y pues Ya sólo Consumirlo Pero puedes También entender Qué hay detrás De estos Algoritmos Y bueno Hasta aquí Ya tendríamos Cómo ocupar Una red Y hacerlo De manera Eficiente Ahora La tarea De aprendizaje Surge Cuando nosotros Por un tema De recursos No podemos Tener al experto O incluso Hay casos En los que Ni siquiera Existe un experto En el tema Donde solamente Hay un problema A tratar Y nadie Sabe de él O por recursos No se puede Ir con el experto O simplemente Un experto No va a tener El tiempo De estar Diciéndote Cómo Hacer una Una Estructura O los parámetros Entonces Lo que Pasa aquí Es que si tú Ya tienes Un conjunto De datos De observaciones Lo mejor Lo mejor Sería A partir De estos Datos Tú Aprender O Inferir Cuál sería La estructura O los parámetros Entonces Aquí vamos A considerar Dos tipos De aprendizaje El primero De ellos Es el aprendizaje Paramétrico Que nos señala En la siguiente Diapositiva Que Puede haber Dos casos Aprender de los datos Cuando todos Tienes toda la información Es decir Que son completos Y hay otro Donde aprendemos Cuando tenemos Datos incompletos Ahorita pasamos a ese Entonces En el primero Vamos a Hacer Un Score O una medida La cual Nos diga Que también Bueno En el paramétrico Para empezar Nosotros asumimos Que si tenemos Estructura Y que solo queremos Aprender los parámetros Entonces Si tenemos una estructura Y datos Vamos a Buscar una medida Que nos diga Que también Ajustan Unos parámetros A esos datos Y esa estructura En particular Aquí pues Hay dos enfoques El de máxima proximilitud O tradicional Podemos llamarlo Y el enfoque Vallesiano Entonces Solamente es cuestión De determinar Dos medidas Que nos digan Que también se ajustan Los parámetros A la estructura Y a los datos Y el siguiente caso El siguiente caso Es cuando no tenemos Este Datos completos Este lo vemos En la siguiente diapositiva Y Nos habla de Si no tenemos Datos completos Vamos a hacer Un algoritmo Que se llama Expectation Maximization Este Algoritmo Lo que hace Es este En el primer paso En el expectation Busca Asigna Unos parámetros Una asignación De parámetros Particular Dado el valor Esperado Con la estructura Y datos Y en el siguiente paso El paso M O maximization Calcula la calidad De esta asignación Es decir Si tú Si lo que tú dijiste Que eran parámetros Que tan bueno es Con esta estructura Y datos Esto lo va a hacer De manera iterativa Hasta encontrar El mejor De los casos De los parámetros Sin embargo Como este tipo De algoritmos A veces es De búsqueda Va a depender Mucho del punto Donde inicies Entonces lo recomendable Es hacerlo Varias veces Y a partir De Esas ejecuciones Buscar cuál es El mejor De todos Esos casos Porque al final Pues va a encontrar Un Máximo O mínimo Local Y no Uno global Y bueno Hasta aquí sería El aprendizaje paramétrico El siguiente Tipo de aprendizaje Es el estructural Este es cuando no tienes Nada más que datos El pasado era Cuando tienes una estructura Y datos Este de aquí Es cuando no tienes Nada absolutamente Más que los datos Entonces En este Vamos a Crear una medida En la cual nos diga Que la estructura propuesta Que también se ajusta A los datos Que nosotros le pasamos Igual aquí pueden ser Completos o incompletos Como los había mencionado El enfoque tradicional Va a Considerar una medida Que se llama Score Y el enfoque Bayesiano Va a ser Una medida Que se llama B-Score En ambos casos Para buscar Esta medida Se hace A partir de Entropía E información mutua Con esto Pues determinan Las medidas Y A continuación Está el algoritmo De Señalado Como De búsqueda Para la estructura Es decir El High climbing High climbing Nos dice Cómo Cómo encontrar Esta estructura Nosotros le damos Una estructura inicial Aleatoria Welter Y Va a iterar De nuevo Como el expectation Maximization Lo que va a hacer es Va a ser Tres operaciones Básicas Asignar Nuevas aristas Quitar Aristas O Cambiar la dirección De las aristas Entonces Va a buscar Cuál de estas Tres operaciones Mejora el score Y Una vez Que mejora el score Va a ser Nuestra nueva Gráfica propuesta Y así lo va a hacer Interativamente Hasta encontrar El mejor Score Posible Así como El expectation Maximization Este va a depender Mucho del punto Donde iniciemos Entonces Lo recomendable Es hacerlo Varias veces Y buscar De esas Varias veces Que lo hiciste Buscar el que Desempeñó mejor Además de esto Pues Se considera Importante Que una vez Que ya tengas Este modelo Propuesto por El aprendizaje Vayas con un experto Si es que existe Y es mejor Bueno Es una tarea Más sencilla Ir a A validar Que te proponga Todo el modelo Entonces Va a ser más fácil Ir con un Experto Y te Haga observaciones Sobre un modelo Que ya solito Se generó Con el aprendizaje Y Él te puede ayudar Con Cosas Que Él sepa Del negocio Es decir Por ejemplo Hay Hay casos Donde Las Las aristas Este No hacen mucho sentido Al experto Por ejemplo Relaciones Que nunca En la vida Podrían ser Causa Efecto Ahorita Veremos un ejemplo En estos casos Pues lo que se considera Es agregar Restricciones Al modelo Al modelo De high climbing Se le pueden agregar Restricciones Es decir Aristas prohibidas O aristas Obligatorias Con esto Pues Aseguramos Que El modelo Final Que nos arroja El algoritmo Contenga Estas Aristas O no las Contenga Y además Sea el que Tenga el mejor Score Y Además de esto También Se hacen Este Remuestreos Tipo bootstrap Para Determinar la calidad De tu modelo Propuesto Es decir Se genera Una Remuestra De La estructura Y te dice Que tan fuerte Es Es la relación De la arista Es decir Que tantas veces En el remuestreo Apareció Una arista Particular Igual Ahorita lo vemos En el ejemplo Y bueno Hasta aquí sería La cuestión De representación Inferencia Y aprendizaje Lo más importante De las redes Vallesianas Y vamos a pasar A el caso De estudio El caso De estudio Se hizo Con una base De datos Bastante ocupada Algunos de ustedes Tal vez La conozcan Y es La base De datos Pima Indian Que es Una base De datos Que fue Recolectada En Estados Unidos De una Población Femenina De más De 21 Años De una Tribu Particular Norteamérica Se elige Esta población Porque Tiene una Alta prevalencia En la Enfermedad En el Padecimiento De diabetes La base De datos Son 768 Registros En los cuales Hay 9 variables Estas 9 variables Son Diversas Medidas Las cuales Están A continuación El Número De embarazos Las mediciones De glucosa Las mediciones De presión La medición De tríceps En El Grosor De la Carne Del tríceps Los niveles De insulina El Índice De masa Corporal Una función De pedigree Que es el Resumen De Información Familiar La edad Del paciente Y Diabetes Si la Padece O no Lo que hicimos Aquí es Categorizar Algunas De estas Variables Dado que Venían En Escalas Muy Variables Estas Categorizaciones Pues Fueron Acompañadas De un Experto Es decir Por ejemplo Para glucosa Consultamos Cuáles Lo dividimos En Dos niveles Por ejemplo Nivel alto Y nivel Normal Esto pues Obviamente Un experto Nos dijo Cuáles son Los niveles Altos De glucosa Y cuáles No Igual Para presión Para Insulina E índice De masa Corporal Lo primero Que hicimos Fue Una Exploración Rápida Con La matriz De correlación Recordando Siempre que Correlación No implica Causalidad Entonces Al final No nos quedamos Con mucha Información Porque Pues Las más Fuertes De la tríceps Con IMC Y al final No eran tan Fuertes Como se esperaba Era del Punto 55 Que tiene Sentido Que El Nivel De La medida Del tríceps Sea Muy correlacionado Con tu índice De masa Corporal Y bueno Esos solamente Son los datos Pasemos a la Parte de Representación Y aprendizaje Para la parte De representación Teníamos Un Podíamos consultar A unos expertos Pero Decidimos Que a partir De los mismos Datos Determináramos La estructura Y los parámetros La El planteamiento Que se hizo Es Hacer primero Un modelo Sin restricciones Presentárselo Al experto Nos diera sus ideas Un retroalimentación Y mejorar ese modelo Con esa retroalimentación Que él nos diera La proporción De El entrenamiento Y prueba Fue un 80-20 En este caso Son 314 casos De prueba De entrenamiento Y 154 De Prueba Hicimos un Algoritmo Expectation Maximization Porque tenemos Datos faltantes Con 100 Con 100 Inicios Aleatorios Y El algoritmo High climbing Para buscar la estructura Y Además hizo Remuestreo Para checar La intensidad De los La De los arcos Entonces En la siguiente Diapositiva Vemos El primer modelo Que nos salió Con pura Sin restricciones Es decir Metimos los datos Metimos los algoritmos Y nos salió Este modelo A simple vista Pues Antes De consultar Al experto Pues Se ve que Diabetes No podría ser Causa Por ejemplo De edad O sea Eso es Como ilógico La diabetes No puede Determinar tu edad O sea Si tú me das Tu valor Si tienes o no Diabetes Yo jamás Podría determinar Tu edad A partir Solo de eso En caso En todos los En dado caso Sería al revés Que si tú me das Tu edad Yo te puedo dar Una probabilidad De si tienes o no Diabetes Pero se vea Al revés Para esto Entonces Se lo mandamos Al experto Y Las opiniones Del experto Coincidieron Con las opiniones Matemáticas Por así decirlo En la siguiente Diapositiva Vemos El algoritmo Bootstrap El remuestreo Y analizamos Solamente El nodo Diabetes Esta tabla Se puede interpretar Así Si yo tengo El nodo Diabetes ¿Qué tan fuerte Es el arco Que va hacia Por ejemplo El primero Embarazo El arco Aparece solamente El 27% De las veces En un remuestreo De 200 Y la dirección Aparece el 57% De las ocasiones Quiere decir Que no es tan Tan fuerte O no Daría lo mismo Si está en una dirección O en otra Nosotros quisiéramos No dos Que tengan una Una alta Fuerza En la dirección Es decir Que tengan Un nivel Cercano a uno Como en dirección Como en arco También Por ejemplo Los arcos De diabetes A glucosa Si Si están Muy altos Por ejemplo Ese de 0.965 De las Ocasiones Aparecía Pero La dirección Tal vez era al revés O sea De glucosa A diabetes Y eso nos hace Más sentido Que la glucosa Sea lo que causa La diabetes Y no al revés Y bueno Para el índice De masa corporal Y la función Pedigree También tenemos Arcos bastante fuertes El resto Pues podemos Desecharlos Y consultando Con el experto Justo Fue lo que nos Dijo Que la La Los Arcos de diabetes A glucosa IMC Y pedigree Si debían estar Pero en dirección Contraria Y que la edad De plano No podía estar Entonces Estas ideas Más otras Que nos comentó Las metimos En restricciones De De Arcos obligatorios O arcos prohibidos Como las había mencionado En el En el algoritmo Entonces Ejecutamos De nuevo Nuestro Algoritmo De búsqueda De estructura Y nos salió Este modelo Este modelo Pues ya hace más sentido Con que diabetes Es Es un efecto Y no una causa No así para insulina Pero para el resto Glucosa IMC Y pedigree Si Y esto ya tenía más sentido Para nosotros Y consultándolo Matemáticamente Hicimos De nuevo Remuestro Bootstrap Pero ahora solo Checamos los valores De los arcos Que están en este ¿Alberto? Creo que desapareció Ricardo ¿Alberto? Ok Hola Creo que tuvimos Un pequeño problema técnico Pero creo que ya Ricardo ya está regresando En un momento Seguimos Nos quedamos en Este nuevo modelo ¿No? Sí Bueno Checábamos La siguiente diapositiva Donde hicimos El remuestro Bootstrap Ajá Y La fuerza De cada arco Y la dirección Del Modelo señalado Aparece aquí Es decir Es decir Es decir Los arcos Que Consideramos aquí Tienen una fuerza De uno Que es lo más alto Que pueden tener Es decir Siempre aparecían En el remuestro Eso nos quiere decir Que casi siempre O obligatoriamente Tendremos que considerarlos Igual los que son más pequeños Pues es del punto seis Y ya podemos Si son más del punto cinco Pues ya podemos considerarlos Igual su dirección Todos están Muy altos Entonces nos quedamos Con este modelo Y aprendimos también Nuestros parámetros Ahora Vamos a pasar A la inferencia Para esto Vamos a ocupar La La red Y los parámetros Que hicimos Como un clasificador Es decir Vamos a calcular La probabilidad Para cada paciente Que sí Y que no tenga diabetes Por ejemplo Para el paciente uno Con sus variables Que hayan sido observadas No puede ser Solo una Dos O todas Las demás Vamos a hacer De manera supervisada La clasificación Es decir Alco Es decir Este Para el primer paciente Tenemos La probabilidad De que no tenga diabetes Es del punto tres Y del punto siete Casi Que sí la tenga Esto De manera supervisada Lo checamos Y si el primer paciente Pues sí tenía Diabetes Pero aquí En este modelo No sabemos Solamente calculamos Su probabilidad Y para Deberíamos checar Cada uno De los pacientes Si Si lo atinamos O si Más bien Si clasificamos bien O no Entonces El siguiente grafo Nos da Nos da una idea Regresión logística Que tienes un punto de corte Que tienes un punto de corte A partir de donde dices Que sí tiene diabetes Y donde no Normalmente es punto cinco Es decir Si tú tienes probabilidad De que tengas diabetes Mayor a punto cinco Te voy a decir Que sí tienes diabetes Y si tienes probabilidad Y si tienes probabilidad menor Te voy a decir Que no Y con un enfoque Como este La La precisión De De Clasificación Es de un 77% Sin embargo Nosotros consideramos Que es más costoso Decirle A alguien Que sí tiene Diabetes Que realmente No la tiene Esto se conoce Con factos negativos Y Lo que vamos a hacer Es maximizar La Sensibilidad Que es Una medida Que mide Que también Calificas A los que sí Tenían diabetes En la siguiente Diapositiva Podemos ver Que Utilizamos un criterio Del punto de corte Si queremos maximizar La sensibilidad Entonces Vamos a Tomar el punto de corte Como el primer Máximo Local El punto de corte Es la línea verde Entonces Con esto Vamos a tener Una mayor De Una mayor cantidad De personas Que sí tienen diabetes Que las calificamos bien Que sí tengan diabetes Pero vamos a dejar Pasar un poquito Más de personas Que no tenían diabetes Y les dijimos que sí Pero esto no es tan costoso Como el caso contrario Entonces Con esta modificación Del punto de corte Si se dan cuenta Pues la precisión Solo bajó En un 4% Que no es tan significativa Pero la sensibilidad Subió bastante Subió casi 20 puntos Porcentuales Y esto Es el entrenamiento Ahora pasemos A la prueba Una vez Que hacemos La prueba Pues Vemos que Esto Lo consideramos Como casos nuevos Las pruebas Es eso Tu entrenamiento Fue casos Donde sí sabes Qué pasa Y La prueba Es como Considerar Como casos nuevos Para este Caso Tuvimos Una baja De la sensibilidad Del 64.4% Bueno 10 puntos porcentuales Casi A comparación Del de entrenamiento Puede decir Que se Deba El sobreajuste Tal vez Por lo cual Se hizo Una Validación Cruzada Un cross Validation Y en la siguiente Diapositiva Está el resumen De eso El cross Validation Básicamente Es Hacer Hacer El proceso Que hicimos Ahorita Varias veces Considerando El conjunto De prueba Diferente Con esto Pues tenemos Una sensibilidad Del .77 Que es Casi la Primerita Que tuvimos De entrenamiento Y hasta ahorita Podemos considerarla Un buen desempeño Del modelo Incluso lo comparamos Con modelos Más sofisticados Como una red Neuronal Y La red neuronal Está alrededor Del .8 Entonces No está tan alejado De algoritmos Más sofisticados Y aparte Pues La red Validation No es su tarea Una clasificación Pero A partir De la red Validation Consigues Un clasificador Considerablemente Bueno Y bueno Como conclusiones Las redes Validation Son una herramienta Útil Cuando tienes Que especificar La probabilidad Conjunta De una colección De variables Y visualmente Se ven Muy bien Y es muy fácil De consumir Para un usuario Que no está Tan familiarizado Con esto A pesar De que no son Para clasificación Son Buenos Y esto Gracias a que Tiene una gran base De estadística Y probabilidad Y al final Lo que estás haciendo Es cálculos De Qué tan probable Es un evento O no Ahora pasemos A las ventajas Rápidas Las ventajas Es Que puedes incorporar El conocimiento De un experto Al modelo La reducción De parámetros La manera Eficaz Y sencilla En que obtienes Las probabilidades Condicionales Y Se puede realizar Inferencias Sobre todo Sobre cualquier subconjunto Es decir Tú agarra cualquier variable Y por inferencia Por el proceso de inferencia Puedes consultar La probabilidad De ese evento Cosa muy distinta A cualquier otro tipo De modelos Que básicamente Si tú Tienes una variable De respuesta Esa siempre va a ser Tu variable de respuesta Y si quieres Que la variable de respuesta Esa otra Pues tienes que hacer Un modelo totalmente distinto Y calcular Entrenar Y hacer todo de nuevo Este no Posee un manejo Adecuado De valores faltantes Tiene gran escalabilidad Es decir Que si tú quieres Incorporar Nuevas variables A tu modelo Solamente las metes Al grafo Donde haga sentido Y le metes La nueva Tabla de probabilidad O sea El parámetro nuevo Y no tienes que hacer Todo el modelo de nuevo Solamente incorporarlo Y visualmente Pues son Buenas Para el usuario final Y sus desventajas A veces No puedes encontrar Al experto El costo computacional Puede ser alto Conforme Incrementan Las variables Y las categorías Al usarlo Como clasificador Pues no es tan bueno Pero vimos que se acerca A modelos sofisticados Y también Aquí se debe A que pues tenemos Poquitas mediciones ¿No? 768 Incluso las redes Neuronales También por eso Tienen un desempeño No tan bueno Como otros casos Porque pues solo son 700 Igual como las redes Baezianas Pues si tienes más Observaciones Obviamente tu Tu modelo Puede mejorar Y como cualquier Otro modelo Siempre va a depender La calidad De los datos Que tú le estés dando Para la construcción Del modelo Para su desempeño Si tú le metes Datos malos Pues no creo que Te salga Algo bueno En cualquier modelo Y bueno Hasta aquí Sería todo La presentación De el tema Hay un git Donde pueden entrar Y consultar La presentación Hay un documento Donde especifica Todo lo matemático De esto Hay una base De datos Y el código Si quieren ocuparlo Entonces Por mi parte Creo que sería todo Hola Gracias por quedarte Hasta el final del video Recuerda que puedes ver Más contenido como este De nuestro canal De todos los eventos A los que asistimos Porque We love devs Y acuérdate de darle like Compartir Suscribirte Y darle a la campanita Para que estés al pendiente De todo nuestro nuevo contenido Además Seguimos en todas Nuestras redes sociales Para que siempre estés al día Sobre todo lo que subimos Además Aquí te dejamos otros videos Para que los puedas ver Exacto Gracias